explota motobomba en caloto cauca el atentado al parecer es en represalia de la muerte de alias yon el cabecilla principal de las disidencias en el cauca nuevamente el municipio de caloto es el escenario de este atentado con explosivos iba dirigido a las garitas de la estación de policía la cual está muy cerca a la casa curan de acuerdo a la información preliminar el atentado fue perpetrado con una motobomba la cual dejó varios daños materiales y a la espera las autoridades judiciales investigan si hubo heridos o no y si esos panfletos que estaban a las afueras pertenecían a la farc efe disidencia de la farc columna dagoberto ramos frente al atentado terrorista presentado el día de ayer en el municipio de caloto cauca se ofrece una recompensa de hasta 200 millones de pesos por el cabecilla principal delgador columna móvil la goberto ramos alias david ocholinga asimismo se ofrecen hasta 100 millones de pesos por el cabecilla de comisión que delinquen esta zona del cauca alias darío dentro de las investigaciones se puede establecer que la motocicleta utilizada para el atentado terrorista fue hurtada en zona rural del municipio de santander de quilichao el pasado mes de diciembre del año 2021 la cual fue acondicionada con seis kilos de un explosivo a base de nitrato de amonio como compromisos del consejo extraordinario de seguridad realizado el día de ayer en este municipio se dispuso por parte del comando del departamento de policía cauca el envío de un grupo de operaciones especiales para articular con el ejército nacional planes focalizados en este municipio además del fortalecimiento con funcionarios de policía judicial quienes adelantarán las investigaciones a la noticia criminal aperturada por el delito de terrorismo